Música Llegó el momento de tener la asistencia del Tribunal Permanente de los Mueblos sobre el caso Libre Comercio, Violencia, Impunidad y Derechos de los Pueblos y Frígidos. Llegamos al término de un largo trabajo de tres años, lo empezamos en octubre, en octubre de 2011, que es un proceso al cual participaron centenares de militantes, campesinos, periodistas, juristas, mexicanos de todas las partes. Sin este trabajo, sin esas preaudiencias, audiencias temáticas, esta audiencia de Nále, no habríamos podido llegar a este término. Yo quisiera decir antes de leer la sentencia, primero, que sí es el término formal de un proceso, no es el término de la relación del Tribunal con el pueblo mexicano y de la solidaridad que vamos a seguir teniendo con el pueblo mexicano que lo necesita particularmente en este momento. Llegamos en un momento en que después de los graves acontecimientos de Ayotzinapa, parece ser, me atrevería a decir que habíamos más o menos predecido lo que pudiera pasar. Este final es un poco como confirma todo lo que vamos a leer, la condena que vamos a hacer, no solamente al Estado mexicano, sino a varios entes internacionales y hace más necesario todavía que el Tribunal sigue presente con México a lo largo de los años que vienen. Yo diría que es a la vez un fin y un principio, un principio de esta solidaridad que van a necesitar y del trabajo que desde nuestros respectivos países vamos a seguir haciendo con ustedes. Entonces vamos a proceder a la lectura, no de la sentencia, porque la sentencia tiene 90 páginas, pero vamos a leer los datos principales, hemos escogido los que nos parecían los más significativos y para la organización formal de esta lectura voy a pasar la palabra a Daniel Feyesta. Lo que vamos a hacer es, los distintos jueces van a leer algunas, breve síntesis de algunas de las partes, la idea era comentarles un poco cómo está construida la estructura de la sentencia y luego le dando la palabra a cada uno de los jueces que van a leer las distintas partes hasta llegar propiamente a la sentencia, si era el fallo. La sentencia se inicia tratando de tomar en cuenta el particular momento en que está deliberando esta audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, con una introducción que se llama La Sombra de Ayotzinapa, y dice, los días de esta audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, han coincidido con uno de los momentos socialmente más dramáticos e institucionalmente más críticos en la vida de la sociedad mexicana. La presencia y el testimonio de tres representantes de los estudiantes y los familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala clausuraron las sesiones públicas de la audiencia final. Con todo el impacto del dolor y la trágicamente documentada participación de agentes y connivencia de los poderes públicos, los hechos de Ayotzinapa no constituyen apenas un capítulo más en el largo listado de violaciones de los derechos a la dignidad y a la vida de los pueblos de México. Son la expresión dramática, real y simbólica de la actualidad y de la significación de las propuestas del Tribunal Permanente de los Pueblos. Este dictamen quiere ser parte integrante de la movilización y de la lucha que se está manifestando en todo el país. El juicio que aquí se presenta sobre causas irresponsables se aplica desde ahora también como condena a los autores de los hechos de Ayotzinapa y como exigencia de vida y justicia de quienes en este momento siguen desaparecidos. Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor del Tribunal se condensó en Iguala en unas horas de barbarie. Y en ese reino de la impunidad que es el México de hoy hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidad en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado. Luego el dictamen continúa con la introducción general dando cuenta de quiénes son, cómo se ha constituido el Tribunal, las audiencias que se han desarrollado y la primera parte analítica se vincula al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se titula La evolución de la dependencia de México con Estados Unidos. Va a ser una muy breve síntesis la jueza Silvia Rodríguez. Yo me voy a referir brevemente nada más a dos cosas que son muy específicas de México por su posición geopolítica, que como les repito, entonces hacen de México un país muy diferente de lo que puede presentarse en otros. Uno es la dependencia política de Estados Unidos. ¿Quién sabemos que los mexicanos, especialmente los que peinamos calas, que durante muchísimos años el partido del poder, que se transformó en un partido único, que durante 72 años impuso presidente, sin embargo hoy estos tenían que tener la bendición o la aprobación de los Estados Unidos. Esto en otros países creo que es por lo menos mucho más, no tan duradero. De manera que en el año 2000, cuando se hizo la... que hubo la posibilidad de tener un presidente de otro partido, ya para entonces se había firmado y se había discutido el TLCAN, que se firmó en 1994. Sabíamos bien de la dependencia tan fuerte, como les repito, porque de manera que los presidentes de México no podían ser tales si no tuvieran la medicina bendición de Estados Unidos. Otra cosa que quisimos establecer en este apartado fue la parte de la historia de las drogas en el país. Dar en cuenta los historiadores que las drogas en México fueron un principio legales, entre comillas, ya que Estados Unidos propició el cultivo de la amapola para sacar opio para la guerra, la Segunda Guerra Mundial primero y después las guerras de Corea y la primera parte de la guerra de Vietnam. Después vino una reacción del presidente Nixon, hizo una prohibición de las drogas y la droga se convirtió en ilegal, pero se siguió produciendo. En donde, precisamente, en los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, y después bajó un poco a Guerrero, de manera que esta cuestión de la siembra de la droga ha sido también un producto de la dependencia que hemos tenido con Estados Unidos, que primero fue legal y después se tornó ilegal. El problema de esto también fue que los productores, en un principio caciques y después carteles, estuvieron coludidos con el gobierno, de manera que ellos fueron los que empezaron a propiciar el establecimiento de presidentes municipales y así ascendiendo en la escala del gobierno, en donde empezó el maridaje del narcotráfico con lo político. Avanzando un poco en esto, vemos cómo también en el lavado de dinero, la droga necesita el lavado de dinero y este entonces empezó a lavarse en industrias, en empresas, en empresas financieras y requería además de una seguridad y vigilancia que fue desembocando en una administración de la economía criminal que en donde precisamente eso es muy específico en el caso de México que no se tiene o de manera diferente en otros países como es el caso de Colombia. Desgraciadamente todo esto afecta también a la ética, no solamente tenemos que ver las consecuencias políticas, económicas, sino también la ética y consideramos que estos principios empezaron a minarse y empezaba a bajar la confianza entre nosotros mismos, entre las autoridades y esa pérdida de valores yo creo que los que empezaron a crear el TLC, el TLCAN, nunca pensaron que sus consecuencias tendrían también un impacto tan fuerte en la formulación o en la decadencia de los valores éticos de nuestro país. Después de dar un panorama de esta parte, en el informe ustedes podrán leer otros muy importantes en donde efectivamente haciendo a un lado este telón de fondo que es muy propio de México y que no se puede repetir en otros países, sin embargo hay cosas muy parecidas que el modelo de México servirá como ejemplo para países que los han firmado más recientemente de lo que les puede suceder puesto que los lineamientos generales son los mismos para todos nuestros países. Entonces con esto quiero concluir esa primera parte, ese telón de fondo que es importante hacer porque las cosas no empezaron en 1982 sino que tenemos que entender todo lo que viene atrás, la dependencia de México, la especificidad de México, la parte geopolítica de nuestro país para poder diferenciar qué es lo que puede o no servir de modelo para otros países.